El reporte va del 15 de enero hasta la fecha. Entre las personas lesionadas hay varios menores. Lastimosamente después del periodo de vigilancia intensificada hasta el mes de octubre tenemos 23 lesionados en Nariño. Según las autoridades, las fiestas patronales han incidido en esta preocupante cifra. Un acompañamiento y un seguimiento a la aplicación de este decreto en los municipios para salvaguardar principalmente a los niños, niñas y adolescentes que han sido los mayormente afectados y que han sufrido más grados de lesión. El tema de amputaciones se presenta en los niños. Ipiales y Tuquerre son los municipios que reportan el mayor número de afectados.